hola qué tal bienvenidos gracias por estar aquí porque le pusieron play a este nuevo vídeo en este vídeo les voy a enseñar por fin después de 365 días después no eso es lo doble de eso que estuvimos esperando estuve esperando el zinc de mi baño y les quiero platicar cómo fue que lo conseguimos pues nosotros estuvimos remodelando esta trailer donde vivimos pero no habíamos podido nos faltaba el zinc no lo habíamos podido comprar porque estaba muy caro pero qué creen que pasó mi esposo comenzó a trabajar en un área donde ensamblan estos gabinetes y les dijo que si le podían vender uno y que creen se lo regalaron miren cuando llegó con él y me dijo mira me regalaron este gabinete porque tiene un defecto ahí estaba muy feliz yo dije por fin vamos a tener nuestro zinc en nuestro propio baño porque no lo habíamos podido comprar porque ahorita van a mirar los precios que están en la tienda tienda regular y estaban pues caritos y nosotros pues no habíamos podido pero por fin gracias a dios que dios es el que obra a nuestro favor muchas cosas se nos han dado así gratis y esta pues es una más de ellas que el señor nos concedió el poder tenerlo y es de madera fina no es de los gabinetes regulares estos gabinetes es madera sólida no fina pues es sólida porque estos gabinetes aunque están bonitos en los de la tienda pues no son igual de de madera totalmente madera es madera comprimida por eso cuando se moja un poco se levanta y miren el precio de este aunque este es un poquito más grande que nosotros necesitábamos pero quise quise yo enseñarles precios para que miraran más o menos cuánto nos ahorramos gracias a que le regalaron a él este gabinete nosotros ocupamos el de 48 inches que según mi esposo es el que justo la medida que que necesitaba nuestro baño y que hicimos uno de ese para que ocupara todo el espacio que más adelantito lo van a mirar si les decía que lo van a mirar porque creo que no me dio bien mi esposo donde iba a estar y nos faltó un pedacito pero ni modo está bien no lo podíamos regresar pues no lo regalaron todos modos yo estaba feliz y miren esa es la medida exacta del que nosotros íbamos a necesitar y miren van a mirar el precio cuánto costaba y es el más sencillito miren este es el precio pero como les decía nada más estaban enseñándole cuánto es que nosotros nos habíamos ahorrado pero fuimos a allí a la tienda de los para comprarlo de encima como se llama el tope en español lo de arriba pues el zinc donde es el cine este es el gabinete y falta el zinc y fue es el que compramos que era el más baratito compramos el más barato porque de nosotros estaban bien caros y dijimos pues no no estamos para eso nosotros así que compramos el más baratito y me gustó todos modos me gustó tiene la misma función a lo mejor no están este elegante pues pero me gustó estaba indecisa entre estos dos porque pues el negro se miraba más bonito y el otro era el que estaba como combinaba mejor y pues más adelantito lo van a mirar ok esto es lo que tenía mi esposo ustedes creen en el baño todo lo que él se encontraba en su trabajo antes trabajaba en otro trabajo donde se encontraba muchas cosas todo él lo encontraba lo iba metiendo allá en el baño como estaba ahí ese espacio ahí lo metía y este día que llegué yo del trabajo ya encontré que ya tenía todas estas cosas aquí este afuera del baño yo dije ok ya está trabajando porque así vamos despacito despacito paso de tortuga pero ahí vamos aquí ya otro día pues bueno ese era el mismo día que él ya estaba trabajando ahí y les digo esta esta lámpara que ustedes van a mirar quito una que nos habían regalado pero la quitó porque esta otra que va a poner se la encontró él en el trabajo estaba enterita estaba nueva y mejor decidió poner la otra porque éste miraba pues más más bonita más nueva ese espejo también que vamos a poner nosotros él también se lo encontró en la basura así que muchas cosas de las que ustedes van a mirar fueron encontradas en la basura y miren ahí ya iba avanzando en su trabajo ese es el hueco que les digo que les quedó y él se las ingenió para quien ya no estuviera ese hueco miren aquí ya estaba poniendo el espejo y así poco a poquito aquí ya estaba poniendo los marcos de abajo y luego los comenzó a pintar y así poco a poco fue esto agarrando forma y yo estaba feliz ya con mi baño completo pues porque lo tenía la pura regadera y tapando los hoyitos de los clavos y luego pintando lo que es un experto en eso es bien cuidadoso él este antes trabajaba pues pintando casa le dije y ese trabajo creo que él hacía ya tiene experiencia en eso también pintó los marcos de arriba que por cierto eso se lo regalaron también todo casi todo en los marcos de abajo y de arriba se lo regalaron y así fue como le quedó todo bien blanquito y brillosito también la pintura por cierto se la regalaron este un hermano de la iglesia con el que él trabajaba pintando casas se la regaló así que si el hermano está viendo este vídeo que no estoy segura pues muchas gracias hermano y este es el resultado final y yo feliz y me dice di por él la llave color negra me gustó siento que se ve más elegante no sé qué les parece a ustedes pues espero que les parezca bien porque pues no la voy a cambiar en otro vídeo que ya les hice que creo no lo han mirado porque no tiene muchas vistas les dije que este baño era más grande y lo acortamos está recortado como una parte es la pared que le pusimos para que se hiciera más chico para porque del otro lado de esa pared puede caber otro baño entonces por eso lo acortamos esto también lo hizo mi esposo y es esta parte que me falta una cortina para esa ventanita chiquita pues valió la pena la espera porque miren a mí me gustó tarde tanto tiempo esté teniendo paciencia y por fin lo tuvimos nuestro zinc y aparte fue gratis bueno fue regalado y a mí me gustó mucho miren esa es la parte donde les dije que mi esposo le añadió no sé si ustedes lo alcanzan a notar yo creo que no se dieron cuenta verdad si no les hubiera dicho no se dan cuenta pues es lo que yo le dije a mi esposo ni se va a notar y miren él se las ingenió y para mí quedó perfecto le digo nadie se va a dar cuenta nadie entra en nuestro baño excepto nosotros bueno y ustedes también que ahora les estoy enseñando pero si no les hubiera dicho no se hubieran dado cuenta pues es todo por el vídeo de hoy les doy las gracias porque me acompañaron hasta el final si les gustó me regalan un like y también si son nuevos por aquí les invito a que se suscriban así que si se puede lograr las cosas que nosotros deseamos hasta el próximo vídeo bendiciones y y y y y